y un enfrentamiento violento que se registró este fin de semana en Georgia donde participaron dos personas de origen hispano acabó con uno de ellos tras las rejas y el otro muerto esta es la información que nos han dado las autoridades con respecto a este violento crimen que se registró en una gasolinera del condado de Gwyneth la policía de la ciudad de Lilburn ha acusado formalmente de asesinato a un hispano que presuntamente mató a otro durante una disputa en la vía pública de acuerdo con el reporte policial Giovanni Segura de 23 años falleció a causa de un disparo mortal que recibió por parte de Ulises Oliver Maldonado Jiménez el violento altercado se registró la noche del pasado sábado durante un enfrentamiento entre ambos en una gasolinera de la localidad la policía informó que todavía está indagando el móvil de este enfrentamiento pero asegura de que al menos ya tiene bajo custodia al sujeto que disparó el sospechoso de 20 años se encuentra recluido en la prisión del condado de Gwyneth bajo cargo de homicidio y asalto agravado debido a la seriedad de las acusaciones que encara un juez estatal le negó esta tarde el privilegio de salir libre bajo fianza la tragedia se registró en la estación de servicio Exxon justo enfrente del parque Bryson sobre el highway 29 al sistema de emergencia 911 entró una llamada se trataba de una mujer que luego se supo era la novia de la víctima la denunciante informó a la operadora de que iba camino al hospital con un herido de bala en su auto la conductora alcanzó a llegar al centro médico y los enfermeros lo recibieron con vida sin embargo a pesar de sus esfuerzos por salvarlo el joven murió unos minutos después los detectives regresaron a la escena del crimen para recopilar evidencias y tras revisar las cámaras de vigilancia de los negocios aledaños lograron asociar a Maldonado Jiménez por lo que fueron tras él el sospechoso fue capturado sin oponer resistencia en su hogar en Lauresville la tarde de este domingo todavía estamos en el proceso de indagar el origen de esta tragedia pero estamos seguros de que tenemos al individuo involucrado en este crimen y no tenemos a nadie más que perseguir explicó a la prensa el capitán Scott Bennett de la policía de Lilburn la policía del condado de Winnet y el buro de investigaciones de Georgia GBI han tenido parte en esta pesquisa los allegados de la víctima todavía no pueden creer lo que les sucedió algunos de ellos han utilizado sus redes sociales para exigir justicia y que su muerte sea resuelta otros están pidiendo ayuda financiera a la comunidad para poder despedir a Segura de una manera digna si desea ayudar para los costos funerales puede hacerlo por medio de esta página de GoFogMe y este es un claro ejemplo de cómo una discusión común se puede tornar en tragedia y afectar no solamente a una persona sino que a varias familias ojalá que recapacitemos para la próxima reportando desde el condado de Winnet soy Mario Guevara para Mundo Hispánico recuerde lo veo primero aquí hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!